El concejal Osvaldo Díaz propuso ante la corporación la creación de una comisión accidental que se encargue de discutir permanentemente el tema de la salud mental en el consejo. Que busquemos aunar esfuerzo tanto la administración del distrito de Barranquilla como la administración de la gobernación porque hay un problema que nos sube, es el problema de que no tenemos centros hospitalarios para esto porque el CARI mental no está funcionando de tal manera que lo van a liquidar. Entonces entre las dos partes tomar lo mejor y hacer una fusión para poder reorganizar el hospital mental. Por su parte el presidente de la corporación Juan Camilo Fuentes aseguró que el distrito tiene la facultad desde hace años para poder crear un centro de salud mental propio. Nosotros como Barranquilla y como consejo necesitamos también tener el tema de la salud mental sobre la agenda. Nosotros hace cuatro años más o menos leímos unas facultades y unas herramientas al alcalde Char para el tema de salud mental que ha venido trabajando pero que sin duda alguna este debe ser un tema pionero que tiene que tener el doctor Jaime Pomarejo. Los concejales aseguraron que este tema genera una gran preocupación en la corporación por lo cual le harán un seguimiento constante.